Hola a todos y bienvenidos un día más a este canal. Hoy lunes 5 de febrero del 2024. Vamos un día más a ver las obras. Semana de partido. Volvemos a jugar el sábado. Mirad qué pedazo de camión está saliendo y además hace nada ha pasado por aquí el autobús del Sevilla que juegan esta noche a las 9 contra el Rayo Vallecano en Vallecas. Así que mientras vamos a ver nosotros cómo avanzan las obras y qué pasa con el césped. Así que venga, dentro vídeo. Ayer volvimos a sufrir otro robo. Tres penaltis no señalados. La verdad que no es de extrañar porque se criminalizó al árbitro Kepito Villen desde el VAR que corrigió al árbitro que estaba sobre el césped. Se lió una buena contra la Almería y ya no van a volver a permitir eso. Así que en Getafe se comieron un penalti a Brahim supuestamente porque ya se estaba terminando el partido. Ayer no se estaba terminando el partido y se comieron tres penaltis. Es lo que hay. El Atleti con este empate ya tiene un triunfo, ya tiene un título. Lo mismo lo ponen en las vitrinas del Metropolitano. Y todo sigue igual porque el Girona también empató. Lo único que el Barça nos ha recortado puntos. Hay que seguir, hay que luchar contra todo y contra todos. Es verdad que Nacho y Rodrigo no estuvieron bien, pero eso no quita para que no señalasen tres penaltis clarísimos. Y dicho esto, vamos a ver las obras. Vallas totalmente colocadas. Ya sabéis que las ponen en cuando termina el partido. Ya han traído la grúa de Aguilar y siguen quedando algunas lamas en la parte inferior por poner. Veremos si las colocan. Falta la unión entre esta pantalla informativa y también en la torre B. No espero que avancen mucho en las obras esta semana porque, como os digo, estamos a lunes. Volvemos a jugar el sábado y además a las seis y media. Así que el sábado no cuenta para poder avanzar porque lo único que harán será retirar las vallas para que acceda a la afición, para que acceda al público. Esquina de la torre B de Bernabéu y están encendidas las pantallas centrales. Vamos a ver el lateral oeste. Como os digo, pantallas centrales encendidas, salvo la de la puerta a dos. Falta, si os acordáis, el sábado quitaron el cristal de estas pantallas. Por eso no están encendidas ayer. No pasé por aquí. No recuerdo si estaban todas encendidas, todas las pantallas en día del partido. Siguen trabajando. Donde sí que han reactivado la obra es en esta parte, donde están levantando la calle. Mirad toda la tierra que han sacado. Por eso quizás hemos visto el camión salir. Y lo que ya han hecho es traer un montón de ferralla. Luego nos asomaremos cuando accedamos al interior. A ver si se ve lo que están haciendo en esa parte. Lateral oeste. Parece que no han pintado más y las lamas siguen retiradas por lo demás. Toda esta zona recogida. Lo único que os digo, que se ha reactivado la obra en ese sentido del lateral oeste. Ayer estaba esta parte vallada. Incluso no se llevaron las excavadoras porque estaban dentro de la obra. Así que vamos a seguir. El sábado contra el Girona ya no podemos fallar. Tenemos que ganar sí o sí. Es un partidazo importante. Porque si empatas, te arriesgas a que el Atlético de Madrid o el Barça te recorten puntos. Y que te recorten puntos el Barça es darle alas. Ahora que están medio hundidos. Y el Atlético de Madrid igual. Y si te ganan encima, si te gana el Girona, te adelanta. Pero yo creo que le sacamos un punto. Dos como mucho. No recuerdo bien ahora la clasificación. Pero vamos, que si te gana el Girona, te adelanta seguro. Así que necesitamos los tres puntos. Necesitamos la victoria. Así que este sábado, todos aquí al Bernabéu a animar. Ayer fue un día raro. Porque tanto en los exteriores, ya de primeras en la llegada del autobús. Que no sé por qué la policía nos trataron fatal en la llegada del autobús. Empezaron ahí a empujarnos sin venir a cuento. No nos dejaban pasar. No nos dejaban acceder al lateral este. Nunca había pasado. En otros estadios, a otros equipos, sí que les dejan acercarse al autobús. Encender bengalas y acercarse mucho más. Y aquí no. Aquí parece como que tienes que ver a 500 metros de distancia el autobús. No te dejan, vamos, ni aproximarte. Tienes que estar subido a la acera. No te aproximes que, vamos, ya te empujan y te tratan fatal. No sé por qué aquí pasa esto, pero cada vez va más. Pero vamos, que lo que os estoy contando, que ya desde los exteriores no parecía... No había un derbi. No había ambiente de derbi. Y luego en el interior tampoco. Dejamos el lateral oeste y vamos a pasar al fondo norte. Esquina de la torre C de Campeones. Hoy la puerta 9 no tiene ese cuadradito iluminado. Han vuelto las plataformas elevadoras y los camiones grúa. Ahí veis que tienen que todavía unir las pantallas informativas. Ahora lo quiero ver mejor. No, no, no han unido esa parte, sigue sin unión. Faltan algunas lamas y ahí otra que parece que han retirado. Y es que en la parte inferior, justo ese sector que cambiaron, pero ahora en la parte inferior tienen las lamas el adhesivo colocado. Aquí lo tenéis, aquí lo podéis ver. Han traído bastantes camiones grúa, dos plataformas elevadoras, los contenedores, vuelven los azules, más plataformas. Y es que teóricamente en breve debería de comenzar la obra aquí en los exteriores para la peatonalización de la calle de Rafael Salgado. Que esta calle va a ser peatonal. Pero lo dicho, lo curioso es que han puesto los adhesivos. Así que lo mismo estas lamas también las modifican. Veremos a ver qué sucede en este fondo norte. No están sucediendo más cosas, así que vamos a seguir. Y ayer esta puerta que también tenía un cuadradito encendido en la pantalla informativa, hoy tampoco lo tiene. Algún que otro contenedor y poquita cosa más de momento. Sacos. Las pantallas apagadas y terminamos de ver este fondo norte. Y nos vamos al lateral este. Esquina de la Torre D. Abandonamos el fondo norte. Y atención porque tenemos sorpresón en el Torreón Norte. Estamos viendo ya el lateral este. Caminando por Padre Damián. Y como os digo, estoy viendo una grata sorpresa aquí en el Torreón Norte. Parece que están avanzando en la colocación de las pantallas informativas. Y ahora os voy a enseñar todas las que han puesto esta mañana. Si veis que no hay mucho movimiento, es que han parado para comer. Mirad, antes solo estaba la pantalla informativa de la puerta 57 y 55. Y ahora han añadido esta más. Pero no solo eso. También las de la zona de acceso de la prensa. Y de esta área pip. Así que mirad todas las pantallas. Es que... Cómo cambia, ¿eh? Cuando quitan las lonas informativas y ponen las pantallas informativas. La cosa cambia un montón. Y a ver por qué... Si abren la tienda o qué sucede. Estas son las que ya tenían puestas. Falta este tramo. Para unir ya con las nuevas que han puesto en el... En el día de hoy. En este Torreón Norte. Mirad para que las veáis. Mirad que bien queda con las... Con las pantallas informativas ya colocadas. Y ahora nos vamos a acercar hacia el Torreón Sur. Para ver si también han avanzado. En la colocación de las pantallas informativas. Los andamios siguen puestos por dentro. Para esa canalización. Así que los trabajos continúan. En esta parte del jardín han puesto más arbustos. Mirad cómo se nota la zona donde han puesto más arbustos. Y donde aún no. La iluminación apagada. Y el lateral este al completo. Qué bien quedan las pantallas informativas. Mirad. Oye, esta zona, la nueva plaza del Bernabéu, está quedando espectacular, eh. Ayer los días de partido que se puede pasar por dentro. Es que se ve increíble. Además, luego os voy a dejar una foto en comparación en la pestaña de comunidad. Que vais a ver cómo se asemeja el render a la realidad. Y a ver si quitan ya la caseta. Porque, madre mía. El día que la quiten, va a quedar increíble. Había ya visto esto de lejos y me había hecho ilusiones. Porque pensaba que era la estructura de la caseta VIP de lejos. Pero no, no es. Están quitando cosas del área VIP. Pero es lo que tienen dentro. O sea que... Ojo porque a lo mejor sí que quitan la caseta. Porque si están sacando lo del interior. Puede ser que comiencen a retirar la caseta. Si no, no tendría ningún tipo de sentido. Y si veis están las puertas abiertas. Mirad. Mañana veremos cómo avanza esto. Pero ojalá que sí que sea... Que van a quitar la caseta. Estos son de los baños temporales. Los toy-toy. Nunca he entrado ahí en ese área VIP. O sea, en la caseta esa. Pero quizás sí que tenían baños ahí dentro. Imagino que sí. Y mirad esto. Todo lo que han sacado los contenedores. Yo creo que va... Me atrevería a decir que va a desaparecer la caseta. Pero no me quiero hacer... No me quiero hacer ilusiones. Porque mira. La moqueta y todo. Fuertan bien. Todo hace indicar que la van a quitar. Y por eso están quitándolo de dentro. Pero ya os digo que no me quiero ilusionar. Veremos a ver. La parte de abajo, la parte inferior. Que ayer me sentí ahí en las escaleras que hay justo atrás de la caseta. Porque es que desde ahí veía que todo lo que habíamos visto anteriormente en los renders se estaba cumpliendo. Me puse ahí sentimental a observar la obra. Que viene Jesús y me dice, ¿qué haces ahí sentada? Y estaba yo ahí viendo la obra. Bueno, mirad aquí el jardincito. Y vamos a continuar. Me han confirmado que van a quitar la caseta y que para el jueves ya no estará. Así que, menuda alegría. Van a comenzar las obras de la fachada en este edificio. Seguimos viendo este jardincito. Y mirad qué chulo está quedando todo esto. Habían puesto como unos puntales. En el Torreón Sur no han puesto más pantalla informativa. Solo la que colocaron en la puerta 56-58. Esquina de la Torre A. Lateral este al completo. Y comenzamos a caminar por Concha Espina. Última zona del exterior que nos queda por ver. El fondo sur. Y el fondo sur. Ya veis que está tranquilito como siempre. Ahí siguen esas casetas acopiadas. En esta primera parte queda porque terminen de unir las pantallas informativas. Ahí está la taquilla de incidencias de socios. Y retiraron algunas lamas inferiores. Y aún no las han puesto. Así que continuamos viendo la obra antes de llegar a la zona del semáforo. Que es donde terminamos el vídeo. Bueno, en la parte exterior. Fondo sur al completo. Nos vemos en el interior. Bueno, pues hoy tenemos de nuevo encendido el vídeo marcador. Cubierta abierta. Totalmente. Y vamos a ver si han guardado el césped. Para continuar con el vídeo marcador. Que recordad que falta una esquina. Y que jugamos este sábado a las 6 y media contra el Girona. Y ahí se ve un poco como está el lateral oeste apagado. Ya estamos en el interior del estadio Santiago Bernabéu. Así que recuerda darle al me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Os voy a dejar fotos de ayer porque no grabé vídeo como tal de las obras. Pero sí que hice fotos del exterior. Y os las voy a dejar en el canal de difusión de Whatsapp. Pues si alguien las quiere ver y descargar. O simplemente ver. Que sepáis que las tenéis ahí. Os las voy a dejar. También ya sabéis, tenéis las dos aplicaciones que pagan por caminar. Así como todas mis redes sociales. Por las que me podéis seguir en la cajita de información. En la cajita de descripción. Ya estamos viendo que está la cubierta totalmente abierta. Videomarcador encendido de los fondos. Y del lateral este. También tenemos las pantallas interiores encendidas. Y sorprendentemente han guardado el césped. Yo pensaba que no lo iban a guardar. Porque era guardarlo hoy. Hoy, aunque yo creo que por las horas que son. Que lo han guardado esta noche. Porque esta mañana a las 10 de la mañana. Ya estaba guardado. Que me he metido ahí en el buscador. De imágenes. Y salían vídeos. De gente que estaba subiendo las redes sociales. Con el césped totalmente ya guardado. A las 10 de la mañana. Yo pensaba sinceramente que no lo iban a guardar. Porque lo tienen que sacar de nuevo el jueves. Es porque el sábado a las 6 y media jugamos contra el Girona. Primero contra segundo partidazo aquí en el estadio Santiago Bernabéu. Y por eso pensé que no lo iban a guardar. Pero sí que lo han hecho. Ya veis que está como si no hubiese jugado aquí nadie. No hubiese habido partido. Ya cada vez lo guardan y lo sacan en menos tiempo. Porterías evidentemente recogidas. Losa, eso sí, despejada. Lo único que tenemos es la calefacción. Como estáis viendo en pantalla. Y bueno, hoy he empezado por esta esquina. Luego me iré a la parte central para grabar. Y lo único que veo de movimiento es que están limpiando. Se genera bastante basura los días de partido. Mirad como lo tienen aquí todo recogido. Fíjate toda la basura que hay. Y están los trabajadores, los servicios de limpieza. Limpiando todo lo que se genera en día de partido. Limpiando los asientos y barriendo. La tapa también está sucia. La tendrán que limpiar. Han puesto aquí unas cintas de precaución, de seguridad, por así decirlo. Han delimitado la zona. Y todavía veis que quedan incluso cartulinas del tifo de ayer, del mosaico que se rompió. Nada más sacarlo. Ahora lo veremos desde la parte central. Pero donde colocaron esos acabados finales. Que yo pensaba que era pintura, pero me dijisteis que era como chapa. Lo han protegido con un plástico de protección. Un plástico negro. Abrimos un poco el plano. Lo dicho. Están los fondos y el lateral este encendidos. Las pantallas interiores también. Y vamos a ver esta zona. Donde podemos ver muy bien cómo van con ese cierre en la zona de las viseras. Con esa colocación de la lona. Y también cómo avanzan con el cierre de grada. Que ayer me asomé a esta zona. Subí hasta el último asiento. Para ver si se podía ver algo de la pasarela 360. Pero con ese cierre de grada es absolutamente imposible ver nada de esa parte. Por cierto, ya poco a poco se van abriendo también algunos bares en los pasillos. En los vomitorios. Y ya están, que ayer me mandó Virgilio un vídeo. Ya están los palcos operativos. Los del lateral este, los del primer y segundo anfiteatro. Así que yo creo que a la caseta ya no le debe de quedar mucho la que está afuera. Porque están los palcos operativos. Ahí están limpiando asientos. De momento no tiene pinta de que vayan a retirar ninguno para cambiarlos. Nos vamos a la parte central. Mirad, están sacando el resto del tifo. Como están limpiando. Ahí lo están sacando para llevárselo. Y tirarlo, imagino, porque está destrozado. Asiento roto. Y ojo porque también están sacando las banderas. Están ahí amontonando. Las banderas no creo que las tiren. Las guardarán. Fíjate todo lo que ocupa el tifo. Y debe de pesar un montón. Tremendo. Ahora ya sí que estamos en la parte central. Aún no han recogido los ventiladores. Que tienen ahí los cuatro en el lateral este. Y como os he dicho. Están limpiando todo el estadio. Están recogiendo toda la basura. Para sacarla afuera. Y que el estadio quede listo y limpio. Para el siguiente partido. Que como os he comentado. Es el sábado a las seis y media. De momento no han sacado nada de material. Para poder continuar. Comenzar con el video marcador. El video marcador ya sabéis. Que tiene puesto el borde. La esquina. La última que queda. Pero aún no han empezado a poner los sectores. No sé si esta tarde o mañana. Por la mañana. Avanzarán algo. Pero vamos. Ya os digo que tiene que ser muy poco. Porque tendrán martes y miércoles. Para poder avanzar. Ya que el jueves. Tienen que volver a sacar el césped. Y es que. Si nos fijamos en esto. Ya no es que solo estén los. Los ventiladores. Bueno ahí queda un poco de la calefacción. Es que. Los asientos. Aún no los han tapado tampoco con el. Con el plástico. Han recogido. La publicidad de adidas. Que suele estar. Por esta zona. Pero. Ay que se me va la imagen. Aquí. Los asientos. Aún no. Los asientos de los banquillos. No están tapados. No están tapados. No están protegidos. Incluso. Ahí podemos observar. La publicidad de Fly Emirates. También recogiendo. La. La basura. Que está en esta zona. La zona VIP. Que siguen limpiando. Las escaleras. Están encendidas del palco. Tampoco las han protegido. Que lo suelen. Que lo suelen hacer. Así que. Veremos. Mirad como tiran. Como os digo. De la. Del tifo. Esta semana. Seguramente. Sea una semana. Tranquila. En cuanto a. A trabajo. Sobre todo en el. En el interior. Y bueno. En el exterior. Creo que también. Vamos a. Ver rápidamente. El fondo norte. Ahí sigue la separación. Que vinieron. Muy pocos aficionados. Del Atlético de Madrid. Simplemente. Llenaron este sector. En esta parte. Que veis ahí. Ni siquiera le colocaron. Esa. Malla. Restaurante norte. Que a ver cuando puede. Estar. Abierto. Y veis. Esta parte. Es la que. Está ya con ese cierre degradado. Definitivo. Video marcador. Encendido. Cubierta. Cubierta abierta. Tareas de limpieza. La parte que os he enseñado antes. Que la han protegido. Que se ha acabado de. De vomitorio. También han protegido algunos asientos. De los palcos. Grada baja. Y grada alta. La parte de la. Tapa. La losa. Completamente. Despejada. Salvo por. Por la calefacción. En el lateral este. Lo que os he comentado. Mira. Parece que van a continuar. Realizando pruebas. En la zona de los boxes. Que no están. Totalmente convencidos. Así que a ver. Cómo se queda esta parte. En la cual siguen realizando pruebas. Ahí están como una. Especie de. Reunión. Dando indicaciones. Mientras también. Aprovechan. Para. Limpiar. Como os digo. Los palcos de ayer. Del primer y segundo anfiteatro. Estuvieron. Habilitados. Las cámaras. Ya han recogido también. Ya se han llevado las. Cámaras. De televisión. El lateral este. Hoy. Tranquilito. Ayer no se encendió la calefacción. Pero vamos. Que tampoco hizo falta. Porque hacía bastante. Calor. Con la cubierta cerrada. Se nota. Bastante. Que no hace. Ni gota. De frío. Había mucha gente. En manga corta. Y mucha gente. Con el abrigo. Retirado. Simplemente. Con una. Sudadera. Yo de hecho. Estaba en manga corta. Y no. No tenía ni gota de frío. Y eso que. Yo soy bastante. Bastante friolera. Ahí vemos el lateral este. El videomarcador. La zona de. La calefacción. Y de los altavoces. Que los altavoces. Ya están enganchados. Perfectamente. Al menos. Los del lateral. Ahí siguen sacando. El tifo. Como se. Como se. Dicho. Recogiendo las cartulinas. Y todo. En el fondo sur. Que todavía. Queda bastante. Del video. Uy. Del video. Del partido. De ayer. Así que. En el día de hoy. Como os digo. Están limpiando. Y poco avance. Es el que se espera. Las pantallas. Encendidas. Y vamos a ver. Ahora el salir. Y ya terminamos el video. Por cierto. Se me ha olvidado comentaros. Que el hipogeo. Está iluminado. Con esa luz. Cuidando el césped. Que este césped. Esta temporada. Está genial. Y espectacular. Y para finalizar. Ya veis. Que el video marcador. Tiene los mismos grafismos. Son las mismas pruebas. Que hemos visto. En los últimos días. Por cierto. Se me ha olvidado comentaros. Que el hipogeo. Está iluminado. Con esa luz. Cuidando el césped. Que este césped. Esta temporada. Está genial. Y espectacular. Y para finalizar. Ya veis. Que el video marcador. Tiene los mismos grafismos. Son las mismas pruebas. Que hemos visto. En los últimos días. Seguimos viendo. Desde aquí. Las lamas. Que faltan. Por poner. Y han traído. Algo de material. Pero muy muy poquito. Mirad lo que tienen. Y más o menos. Es lo mismo de siempre. Las tuberías. Y poquita cosa. Poquita cosa más. Aprovecho para mostraros. El cierre. Que tampoco han avanzado. Y vamos a ver. Cómo van con la pintura. Con la pintura. Van exactamente. Igual. Y mirad. La pedazo de zanja. Que llevan ya. Esto ya sí que tiene profundidad. Es solo este tramo. Pero ya tiene. Bastante profundidad. Han sacado. Muchísima. Muchísima. Tierra. Aquí lo podéis ver bien. Toda la profundidad. Que tiene. La zanja. Que. Que han hecho. Más o menos. Debe de ser. Lo que mide. Un obrero. Aproximadamente. Por aquí. Veis mejor. Como han. Como está la pantalla del. Videomarcador del lateral oeste. Apagada. Así que nada. Chicos y chicas. Hasta aquí. El vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y que os haya. Servido. Como siempre. Mirad. El tramo que les falta todavía. Por. Recoger. Del tifo. Tienen tarea. Para sacar todo esto del. Del estadio. No olvidéis. Darle al me gusta. Suscribiros. Y activar. Las notificaciones. Nos vemos muy pronto. En el siguiente vídeo. Chao. Desicios. Disculpen. Disculpen. Suscribiros. Desnice.